Cuatro, tres, dos, uno, acción. ¿Ya viste que prolimón te lo metiste? ¿Qué te pasa, idiota? ¿Por qué estás acá? Que yo vivo acá, ¿qué haces tú acá? ¡Branda! Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que me hiciste. ¿Por qué me estás agradeciendo? Porque es que por tu culpa, Pilar y yo terminamos. ¿Terminado? Sí, ella terminó con él. Bueno, te dio cuenta que no valía la pena, pues. ¿Le puedes dar un choco a tu logro? A ver, Pato, siento mucho que hayas terminado con Pilar. Yo no quise medirte un pico en ningún inicio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ves que están aquí atrás? Lógico. Uno, dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, acción. Pilar, siento mucho que hayas terminado con Pilar. Yo no quise meterte en ningún tipo de problema. Ah, sí, claro. ¿Qué crees? ¿Que no sé qué haces hecho a propósito para estar cerca a mí? ¿Crees que no me he dado cuenta? No, no, no. La cosa no ha sido así. ¿Entonces cómo? Yo necesitaba tu ayuda, de verdad. Ya tenías mi ayuda, pero tú ayudas a mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago por ti? Que me dejes, 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 por favor, déjame vivir mi vida. Está bien, Juan, si eso es lo que quieres, te prometo que no te volverán a visitar. No, 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 no. No, 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 no.